Para presentarles a Isabel... Siéntate derecho que estás en televisión. Bueno, te invitamos a que vengas a ver la peli... ¡Faiti! ¡Faiti! Hola, si has visto Juno y... Para mí, este tipo de shows en Prime Time garantiza un mínimo de un 40% del sal. ¿SALT? ¿Qué sal? Audiencia. ¡Ah! ¡XE! Y no dejes de venir, no sé qué decir. ¿Me aceptar un traguito? ¡No! ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno, no pueden dejar de ver... Vale, voy. ¡Epa, mamaita! Ay, no me acuerdo qué dije, pero no importa. ¡Ay, señora! ¡Ah, no! ¡Pero Horacio, Horacio! ¡A mí en la cara! ¡Mira! Levanten la mano el que piense que este es absurdo. ¡A mí en la cara! ¡A mí en la cara! ¡ėj! ¡A mí en la cara! ¡A mí en la cara! ¡Has visto! ¡Ay!